Hola, soy Belén, estudio el doctorado en química en la Universidad de Valencia y hago mi tesis aquí en el ICMOL, en el grupo de Carlos Martí, llamado Funimat. El objetivo de nuestro grupo es desarrollar nuevos materiales y estudiar sus aplicaciones. Nosotros trabajamos con MOV. MOV viene del inglés de Metal Organic Framework. Es un tipo de redes orgánicas, metalorgánicas, compuestas por iones o clústeres metálicos y ligandos. Se podría decir que estos materiales son nuevos, serían del nuevo siglo, del siglo XXI. Yo estudié química en la Universidad de Valencia, hice el máster también en la Universidad de Valencia de química y me interesé en estudiar el doctorado porque me parecía una manera de aplicar mis conocimientos que había estudiado en la carrera y trasladarlos al laboratorio. Todos los pequeños descubrimientos, todos los pequeños avances que se hacen a nivel de laboratorio, me gustaría que en algún momento se pudieran escalar o llevar a lo que es tener un fin más industrial, que sean resultados más tangibles a nivel que puedan llegar a la sociedad. Sí que impulsaría a las estudiantes a hacer el doctorado, a pasar estos cuatro años porque son momentos que te dan para aprender mucho, familiarizarte con nuevas técnicas, te da tiempo también a viajar, a tener relaciones con gente del ámbito de ciencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!